El Santo Nuestro de Cada Día El Santo Nuestro de Cada Día Siempre tuvo una respuesta amable y generosa ante las actitudes de violencia y desprecio de su esposo, incluso además de criar a sus dos hijos naturales, educó a otros pequeños frutos de las aventuras de Dionisio. Isabel de Portugal es conocida como la abogada de los territorios y países en donde hay guerra civil debido a su constante intercesión en las diversas guerras civiles declaradas entre su esposo y su hijo Alfonso, quien habría heredado el carácter agreste y violento de su padre. Su intercesión impidió en varias ocasiones que se desatara una guerra civil en Portugal debido a las múltiples peleas entre padre e hijo. A la muerte de su esposo, Isabel dedica su vida al servicio de los más necesitados. El 4 de julio de 1336 muere en un convento de las hermanas Clarisas. 300 años más tarde, en 1626, fue declarada santa por el Santo Padre. En la actualidad, cuando el mundo se mueve por el gusto y el disgusto, cuestiona una figura como la de Isabel de Portugal, quien nos enseña que la santidad solo se logra con la renuncia diaria a nuestros apegos y a no ceder ante el bien solo por sentirnos cómodos y tranquilos. El Santo Nuestro de Cada Día